Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor ser parte del Congreso Internacional de Filosofía y Teología por el natalicio de Francisco Suárez. El tema que quiero exponerles es a Francisco Suárez como apologista. Yo sé que hay muchas discusiones en torno a Francisco Suárez como filósofo, su relación con el tomismo, etcétera, etcétera, y a veces en medio de esas discusiones se puede perder de vista los muy relevantes aportes de este autor al área de la defensa de la fe, porque él vivió en el contexto del surgimiento del protestantismo. Él fue de los titanes intelectuales que tuvo que hacer frente al protestantismo, que salió a defender la fe católica. Así pues, digamos, para establecer el contexto para quienes puedan ver luego la ponencia y no estén tal vez tan al tanto sobre este gran autor, Francisco Suárez es un filósofo, teólogo y jurista español del siglo XVI, conocido como doctor Eximius. O sea, es un maestro portentoso, gigante. Pero no voy a entrar mucho en el detalle histórico, quiero sobre todo entrar a presentarlo y resaltarlo como el gran apologista católico que es. Y para ello tomaré su obra, Defensa de la fe Católica contra los errores de la secta anglicana, publicada en 1613. Es una obra donde Francisco Suárez da respuesta a los errores de Enrique VIII y con ello pues a múltiples errores transversales del protestantismo y que se ven hasta hoy en día. La presente conferencia va a estar dividida en cuatro secciones. Vamos a ello porque el tiempo es corto. Como es conocido en mi metodología de trabajo sobre estos asuntos, voy a procurar hacer citas del autor mismo. Yo no voy a decir que el autor dijo o decir lo que dicen del autor, sino citar directamente al autor. Y ahí quiero hacer una pequeña anotación. Veo mucha gente que critica a Suárez, pero no lo cita. Si se va a hacer críticas de un autor, sea cualquier autor, de cualquier perspectiva uno para hacer trabajo riguroso, tiene que citar. Tiene que ver qué es lo que realmente dice el autor, no lo que dicen que dijo. Pues bien, repito, todas las citas van a ser de la obra Defensa de la fe Católica contra los errores de la secta anglicana. Primera sección. La iglesia tiene continuidad histórica, el protestantismo no. Dice Suárez en esta obra, libro 1, capítulo 3, numeral 6. San Agustín, al explicar el artículo Santa Iglesia, dice que la iglesia es el templo de Dios, del que se dice, del que dice el apóstol. El templo de Dios es sagrado y ese templo sois vosotros. Y añade, esta es la iglesia santa, la iglesia una, la iglesia verdadera, la iglesia católica, que lucha contra todas las herejías. Puede luchar, pero no puede ser vencida. Todas las herejías salieron de ella como sarmientos inútiles, cortados de la vid, pero ella permanece en su raíz, en su vid, en su caridad. Las puertas del infierno no la vencerán. Fin de cita. Entonces, como decía este pensador francés Blaise Pascal, la historia de la iglesia puede ser también llamada la historia de la verdad. Y la verdad existe en lucha con el error, porque el error ataca la verdad y la verdad tiene que ir a dar respuesta. De este modo, la iglesia ha existido a lo largo del tiempo luchando contra las herejías. No solo contra las herejías que surgen hoy en día, sino desde antes. ¿Quién luchó contra los cátaros? La iglesia católica. ¿Quién luchó contra los albigenses? No los protestantes, no los testigos de Jehová. La iglesia católica. ¿Quién luchó contra los marcionitas? ¿Contra los gnósticos? ¿Contra los arrianos? Estoy hablando de herejías del siglo 2 al siglo 5. La iglesia católica. Es la iglesia católica la que ha dado frente, la que ha hecho frente a las herejías a lo largo del tiempo. Y sí, las herejías han intentado meterse dentro de la iglesia y contaminar a sus miembros y todo eso, pero en última instancia, ¿cuál miembros podridos han sido cortados? Y la iglesia ha logrado permanecer. La iglesia tiene esa continuidad histórica que el protestantismo no. Quien enfrentó a las herejías fue la iglesia católica a lo largo de la historia y no solo a ciertas herejías desde el siglo XVI. Luego, dice Francisco Suárez, libro 1, capítulo 3, numeral 3, cito. También San Agustín muchísimas veces reprende en esto a los donatistas y más en general a los herejes, diciendo. Hay quienes dicen, ya sucedió eso. Le respondió la iglesia en todos los pueblos. Todos los pueblos creyeron en él, pero la iglesia que fue de todos los pueblos ya no existe. Pereció. Esto dicen, dice San Agustín, quienes no están en ella. Palabra de desvergüenza. ¿No existe ella porque tú no estás en ella? Mira, no vaya a ser que no existas tú, puesto que ella existirá aunque no existas tú. Esta palabra abominable y detestable, llena de presunción y falsedad, sin ningún soporte en la realidad, sin ninguna luz de sabiduría, sin ninguna sal, vana, temeraria, precipitada, perniciosa, la previó el Espíritu de Dios. Y como contraria a ellos al anunciar la unidad cuando se reunieron los pueblos y los reinos para servir al Señor, etcétera. Ahí se haga la cita de San Agustín y sigue diciendo Suárez. De modo parecido, observa también Tertuliano este pretexto de los herejes y lo impugna, entre otras cosas, haciendo esta broma. Cita de Tertuliano que introduce Francisco Suárez. La verdad, para verse liberada, estaba esperando a que llegaran algunos marcionitas y valentinianos. Entre tanto, la evangelización era falsa, falsa la fe, falsos tantos millones de bautismos, falsa la administración de tantos sacramentos, la práctica de tantas virtudes, de tantos carismas, falso el ejercicio de tantos sacerdocios, de tantos ministerios. Falsas fueron finalmente tantas coronas de martirio. Fin de cita. Qué interesante. O sea, comencemos con lo que toma Francisco Suárez de San Agustín. O sea, San Agustín dice que los herejes de esa época, estamos hablando San Agustín finales del siglo IV, inicios del siglo V, decían como que hubo una iglesia verdadera de Jesucristo que se difundió entre los pueblos, pero después pereció, después dejó de existir y fue recobrada luego por la secta de turno. Eso que decían esos herejes de finales del siglo IV, inicios del siglo V, a los que parecido lo que dice cierta gente hoy en día respecto de la iglesia católica, que había una verdadera iglesia, pero que de repente se corrompió con Constantino o con el imperio romano o con el papa tal o cual, etcétera, etcétera. Es ese mismo discursito y San Agustín los enfrenta y Suárez, en línea con la patrística, los enfrenta. Asimismo, miren la ironía que realiza Tertuliano, ¿no? En lugar de decir marcionitas, entonces uno podría decir, o sea, la verdad estaba presa, cautiva, no había verdad hasta que recién los luteranos vinieron a traernos la luz, o tuvimos que esperar para entender la salvación, la soteriología, la predestinación, a que vengan los calvinistas 16 siglos después a traernos la luz y mientras tanto las cosas eran sombras, o tenemos que esperar a que en el siglo XIX tal teólogo, tal filósofo venga a traernos la luz. Es irrazonable, ¿verdad? Entonces, el protestantismo tiene esta discontinuidad histórica en contraste con la continuidad histórica de la iglesia. La iglesia que sufre, la iglesia que lucha, la iglesia que tiene enemigos externos e internos, pero aún así permanece. Dice también Francisco Suárez, en el libro 1, capítulo 6, numeral 12. Si a pesar de todo esto los adversarios pretenden que la iglesia romana se ha desviado, es preciso que señalen el tiempo y el año en que comenzó esta desviación, bajo qué papa y en qué materia o artículo fue el error. Si no pueden señalar nada de esto, como en realidad no pueden, no merecen crédito alguno. Entonces vienen los protestantes a decirnos, había una iglesia de Cristo pero después se corrompió y producto de esa corrupción es la iglesia católica. ¿Y cuándo fue que se corrompió? ¿Se corrompió acaso en el siglo IV con Constantino? Si me dicen eso, les puedo sacar un montón de textos de patrística de padres de la iglesia pre-nicenos, es decir, antes del concilio en ISEA del 325 y por tanto previos a Constantino, desde antes del año 300, ya desde antes del edicto de Milán. Les puedo traer citas de padres de la iglesia del siglo I, del siglo II y del siglo III, es decir, más o menos del año 60, digamos, si queremos más o menos datar por ahí a la didaché, que sería el documento patrístico más temprano, hasta el año 312, o sea, un año antes de la legalización del cristianismo por el edicto de Milán con Constantino, les puedo traer cita de los padres de la iglesia afirmando doctrinas distintivamente católicas que hoy en día afirmamos los católicos y rechazan los protestantes. Entonces no me vengan a decir que la iglesia se corrompió recién con Constantino, tendrían que decir que se corrompió antes. Entonces, ¿cuándo se corrompió? ¿Se corrompió con orígenes? ¿Se corrompió con Ireneo? ¿Se corrompió con San Ignacio Antioquía, que a inicios del siglo II, este discípulo directo, el apóstol Juan, nos habla de iglesia católica y afirma doctrinas distintivamente católicas? ¿Cuándo se corrompió? ¿A finales del siglo I, con ciertas afirmaciones distintivamente católicas que realiza Clemente de Roma, que escribió su carta muy probablemente en torno al año 96? ¿O se corrompió en torno al año 60, donde en la didaché se reflejan muchas creencias distintivamente católicas? Siendo que, si bien hay discusión sobre la datación de la didaché, el primer catecismo cristiano, varios académicos confluyen en datarlo más o menos entre el 60 y el 80. Entonces, si me van a decir que se corrompió, que se corrompió, porque hay creencias distintivamente católicas que hoy en día no tienen los protestantes, o sea, terminamos llegando hasta los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Será que la iglesia en realidad no se corrompió y que es el protestantismo el que se ha desviado? Sección 2 de la conferencia. La iglesia verdadera es una iglesia visible. Ya saben ustedes sobre la teoría de la iglesia invisible, ¿no? Como que, no, la iglesia no es ninguna institución visible, ¿no? Hay múltiples protestantes hoy en día que con una mentalidad modernista o postmoderna le tienen como así una alergia a todo lo que es institución, ¿no? Dicen, es una institución. No se reduce meramente a ser una institución humana, pero es una institución con una dimensión humana y una dimensión visible. Así como los herejes docetistas negaban la realidad física del cuerpo de Cristo y lo veían casi como si fuese un holograma, hay una especie de docetismo eclesiológico de acuerdo con el cual la iglesia sería como invisible. La iglesia simplemente sería la colección dispersa de las personas que tienen fe en Jesucristo, pero que tendrían diferentes credos, creencias, confesiones de fe, estarían en distintas partes, se congregarían en distintos lados, etcétera, y visiblemente no los podríamos identificar. Frente a tal teoría, Francisco Suárez opone la realidad de la iglesia visible en línea con la escritura y la patrística, dice Francisco Suárez en el libro 1, capítulo 7, número 8. En el mismo sentido, interpretan muchos padres las palabras de Cristo en San Mateo, capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad situada encima de una montaña. Que esta ciudad es la iglesia, lo enseñó San Agustín diciendo, he aquí la ciudad de que se dijo, esta es la ciudad citada, situada encima de una montaña. Y de esto se sigue que la verdadera iglesia a nadie se le esconde. Por eso el evangelista dice, no puede esconderse una ciudad situada sobre un monte. Fin de cita es San Agustín, que a su vez hace Francisco Suárez. Entonces, Cristo explícitamente habló diciendo, ustedes son la luz del mundo, en referencia a una ciudad. O sea, ahí en Mateo, capítulo 5, cuando dice, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5, 14, dice, una ciudad está en lo alto, ¿no? No se oculta, está en lo alto. Pues bien, ¿qué es una ciudad? Una ciudad es una estructura institucional organizada de personas viviendo bajo un orden, valga la redundancia, estructurado. Y de hecho, en principio jerárquico, no cualquier anarquía, ¿no? En consecuencia, Jesús nos está dando aquí la referencia de la iglesia, de la comunidad creyente, es como algo, como una ciudad. Y no como una ciudad invisible, sino está diciendo visible, que los hombres puedan ver. Y la teoría protestante de iglesia invisible no cuadra con esas palabras de Cristo, como si lo hace la realidad visible e históricamente continua de la iglesia católica, tal como lo proclama San Agustín y de lo cual hace eco Francisco Suárez. Vamos a la tercera sección de la conferencia. Tres. La teoría protestante, sola escritura, necesariamente termina llevando al caos en la práctica, la libre interpretación. Quien se haya familiarizado en discusiones con el protestantismo sabrá que respecto a la creencia sola escritura hay varios protestantes que dicen, no, nosotros no es que hablemos de la libre interpretación, no, no, no. Hablamos de sola escritura, no de libre interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma y debe ser interpretada conforme a rigurosos estándares hermenéuticos o con el Espíritu Santo, dependiendo de qué protestante hables te va a decir uno u otro estándar o dos o tres estándares de interpretación de la escritura. O habrá también quienes dirán la Biblia se interpreta sola, ¿no? Pero dicen, no es que nosotros afirmemos la libre interpretación. Ustedes los católicos confunden la doctrina de sola escritura con la libre interpretación. No es que porque afirmemos la sola escritura digamos que cualquier interpretación vale. Ok, estoy de acuerdo de que en teoría, abstractamente, a nivel teórico abstracto, sola escritura no es exactamente lo mismo que libre interpretación. Pero en la práctica, que es aquí lo que importa para un principio que va a regir a la iglesia, si los protestantes quieren plantear sola escritura, en la práctica la sola escritura termina desembocando en libre interpretación. Es decir, que cada uno, creyendo tener la interpretación correcta, asume como afirmación de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que en realidad es su propia interpretación particular. Así que, aunque en teoría haya distinción entre sola escritura y libre interpretación, en la práctica la sola escritura termina llevando a la consecuencia de la libre interpretación con el anarquismo que da lugar a una multiplicidad, a una mirada de denominaciones. Todas ellas dicen que la iglesia católica esté equivocada. Pero la pregunta es, ¿en qué se equivoca la iglesia católica? Y dirán, ah, es que la iglesia católica se equivoca en que bautiza niños. Oye, pero ¿cómo es decir que se equivoca en eso cuando hay protestantes que bautizan niños? Los protestantes luteranos tradicionales afirman el bautismo de niños. Lutero y Calvino defendían el bautismo de niños. Tal vez algún calvinista dirá, bueno, la iglesia católica está equivocada porque no cree en la doctrina de la gracia irresistible. Oigan, pero resulta que hay protestantes arminianos, de hecho, los protestantes arminianos rechazan la teoría calvinista de gracia irresistible. Dirán, la iglesia católica está equivocada en que afirma cosas como el purgatorio. Pero tú tienes académicos protestantes tan relevantes como Jerry Walsh, que es crítico al catolicismo, que defienden una visión de un cierto purgatorio o una existencia de purgatorio. Entonces, es como que todas las denominaciones protestantes están de acuerdo en que la iglesia católica es falsa, que la Biblia es verdad y la iglesia católica es falsa, pero no pueden ponerse de acuerdo en qué punto se equivoca la iglesia católica, porque diversas denominaciones te darán diversas interpretaciones bíblicas que llevarán a diversas acusaciones contra la iglesia, contradiciéndose entre sí y anulándose. Entonces, miren lo que dice Francisco Suárez, vamos a citarlo. Libro 1, capítulo 3, numeral 2. En otro pasaje del mismo prólogo, dirigiéndose a los príncipes cristianos, añade, acá va a citar Francisco Suárez palabras del rey Enrique VIII, el iniciador del anglicanismo, ¿ok? Estas palabras son de Enrique VIII, miren lo que dice Enrique VIII. Deseo con San Pablo que todos vosotros adoptéis en esto la actitud que yo he adoptado de, en primer lugar, ojear las escrituras como vosotros queráis, buscando en ellas la norma de vuestra fe y poniendo como base de esta no las opiniones inciertas de otros, sino vuestro propio conocimiento cierto. Fin de cita de las palabras del rey Enrique VIII y a continuación va a comentar Suárez. Cito lo que dice Suárez. En estas palabras se constituye abiertamente a sí mismo en regla viva de su fe, pues aunque concede algo al, llamémosle así, cuerpo o letra de la escritura, el sentido que su alma se lo reserva a sí mismo y a su interpretación personal, a la cual llama conocimiento cierto. Entonces, miren lo que dice la frase de Enrique VIII, o sea, dice, vamos a basarnos en la Biblia y no en las opiniones de otros, pero la Biblia interpretada según quién, según San Yo, según San Yo. Entonces es como que bajo la lógica protestante yo dijese, yo no creo en opiniones de papas, ni obispos, ni concilios, ni padres de la iglesia que se contradicen entre sí y han fallado muchas veces. Quien sepa historia de la iglesia sabrá que estoy haciendo eco de las palabras que dijo Lutero en la Dieta Worms, ¿no? Yo podría decir algo así, mi conciencia expresa de la palabra de Dios, está sujeta a la palabra de Dios. Ya, pero ¿quién interpreta esa palabra de Dios? El propio que está hablando. Entonces, en la práctica conduce a la libre interpretación. Por eso, Enrique VIII dice, que pongamos como base nuestra fe, no las opiniones inciertas de otros, entonces descarta confiar en otros, en la tradición, el magisterio, pero luego dice, sino vuestro propio conocimiento cierto. O sea, la sola escritura termina en la práctica haciendo la interpretación de uno mismo como propio conocimiento cierto. Cuando un protestante me dice, ¿la Biblia enseña qué? Yo lo traduzco en mi mente como, yo interpreto que la Biblia enseña qué, pero el protestante no se da cuenta que confunde su interpretación particular con la enseñanza directa de la Biblia. No es lo mismo. Cuarta y última sección. El Papa es protegido de errar cuando se trata de definición de doctrina. El Concilio Vaticano I estableció el dogma de la infalibilidad papal. Esto es que, en condiciones muy especiales, que son proclamaciones ex cátedra, el Papa no falla. No porque el Papa sea muy guapo o inteligente o virtuoso, sino porque el Espíritu Santo protege para que no falle, ¿ok? Por el bien de la Iglesia. Esto no es cuando el Papa da una entrevista en el avión o cuando lo aborda un periodista al paso, ni siquiera cuando da una homilía el día miércoles o en alguna celebración, no. Estamos hablando de definiciones ex cátedra, cuando hace definición de doctrina. Entonces, alguno podrá pensar, bueno, este es un invento que hizo el Concilio Vaticano I, una innovación teológica que se les ocurrió en el siglo XIX. Pero este tipo de distinciones que estoy haciendo aquí sobre la infalibilidad papal, ya las hacía Francisco Suárez en el siglo XVI, final del siglo XVI, inicio del siglo XVII, antes del Concilio Vaticano I. Así que esto no es algo que se saca debajo de la manga. Hay antecedentes. Vamos a ver lo que dice Francisco Suárez en el libro 1, capítulo 6, numeral 15. Se ha de tener ante la vista la distinción admitida entre el Papa que cree como persona particular y el Papa que enseña como Papa. En el segundo sentido, decimos que a él le pertenece la promesa de Cristo. Concedemos fácilmente que no es necesario que la promesa de Cristo alcance a la persona del Papa como creyente particular. Fin de cita. Entonces, si me sacan declaraciones, entrevistas y todo eso, o incluso algo que el Papa haya escrito en un libro como teólogo particular, que hay papas que han escrito varios libros, por ejemplo, Benedicto XVI, como buen intelectual que escribió muchos libros, incluido libros que se publicaron mientras él era Papa. Pero él no por eso decía que esos libros eran magisterio o dogma, ¿no? Ahí era Benedicto en tanto teólogo particular. Y ejemplos similares podríamos poner con papas previos en la historia o con el propio Papa actual. Entonces, Francisco Suárez ya tiene muy clara la distinción de el Papa en tanto su oficio de Papa y el Papa en tanto creyente particular. Y dice claramente que en tanto creyente particular puede fallar, ¿no? Ahora, en cuanto a su oficio de Papa, pues no. Pero uno dirá, ah, esto se refiere a que Suárez está sosteniendo que en cualquier momento que el Papa está en el ejercicio de su oficio, entonces no falla, no. Es en formas especiales o solemnes, esto es, ex cátedra de ejercicio de su oficio. Dante, tú te estás inventando eso porque necesitas, pues, que Suárez cuadre con esta idea. No, simplemente me estoy basando en lo que dice Suárez en la cita siguiente. Libro 1, capítulo 6, numeral 16. Cito a Suárez. En ellos, los Papas, no se encuentra ningún falso dogma que hayan dado en forma de definición y que hayan propuesto a la Iglesia para que lo crea. En cambio, en las sentencias, opiniones e incluso razones particulares que a veces aducen, lo mismo que no es preciso que haya certeza de fe, tampoco es preciso que haya verdad infalible, ya que esto no es necesario para la firmeza ni la pureza de la fe de la Iglesia universal, ni tampoco es conforme a la mente e intención de los mismos Papas. Entonces, ¿qué está diciendo Suárez? ¿Cuándo es que aplica este carisma de ser protegido del error, de infalibilidad? Cuando dice, voy a citar de nuevo, hayan dado en forma de definición y que hayan propuesto a la Iglesia para que lo crea. O sea, cuando hacen definiciones dogmáticas, no recomendaciones u opiniones. Ciertamente, la opinión del Papa, incluso en su magisterio ordinario, los pronunciamientos del Papa deben ser acogidos. Pero lo que es propiamente vinculante y a lo cual se asocia el carisma de la infalibilidad es al caso especial de definición de doctrina para ser creída por todos. Es importante hacer esa distinción. Esa distinción que hoy en día hacemos y que hizo el Concilio Vaticano I, ya la encontramos bien en Suárez. Así que bien merece el nombre de doctor Eximio, este gran apologista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dante Urbina. La verdad, muy, muy puntuales los puntos abordados en su ponencia. Es más, me gustaría abusar de su confianza y pedirle una síntesis de los puntos abordados en los cuales usted se basó para esta ponencia. Así lo hacemos de una manera un poco más digerible para nuestro público que a veces quiere las cosas un poco más rápido. Estamos de acuerdo que ahora la juventud está buscando solo la síntesis de muchas situaciones. Entonces, aprovecho para solicitarle esta situación. Ok, sí, con gusto compro con la solicitud, pero al mismo tiempo invito a la reflexión sobre, pues, muchas personas que quieren saber de Suárez, pero no quieren leer a Suárez. Entonces, bueno, entonces, en sustitución usan un video de YouTube de una ponencia media hora, pero no quieren ver la ponencia de media hora, quieren ver un reel de un minuto. Entonces, yo les digo, un reel de un minuto es muy útil para que puedan tener una introducción, un interés y buscar más. Pero no nos quedemos ahí, o sea, que esto del resumen sirva para explorar más, ¿no? Porque no podemos quedarnos simplemente en los videitos de un minuto. Es una exigencia que uno tiene en cierto modo de hacerlo, por ser breve, y yo también hago reels de un minuto. Y al mismo tiempo brindar contenido profundo. Entonces, tenemos que jugar por ambos lados, así que agradezco la pregunta. Resumo rapidito. A ver, mi ponencia es Francisco Suárez como apologista defensor de la Iglesia frente al protestantismo. La basé en la obra Defensa de la fe católica contra los errores de la secta anglicana, publicada en 1613. El primer punto de la ponencia es la Iglesia tiene continuidad histórica, el protestantismo no. Aquí se desarrolla la idea de Suárez, citando sobre todo a San Agustín y a Tertuliano, de que la Iglesia ha transcurrido a lo largo del tiempo y, en cambio, las diversas herejías han surgido en fechas tardías. El segundo punto de la ponencia es la Iglesia verdadera es una Iglesia visible. Así, tomando aquel pasaje de Mateo capítulo 5, donde se habla de una ciudad puesta en lo alto que los hombres pueden ver, se habla asimismo de la Iglesia como una institución visible e identificable a lo largo de la historia, y no la teoría protestante de Iglesia invisible. El tercer punto de la ponencia fue que la teoría protestante termina llevando al caos en la práctica. Esto es que la doctrina de sola escritura, de que la única autoridad infalible es la Biblia y solo la Biblia, termina llevando a que, como la Biblia está sujeta a interpretación, cada creyente protestante particular termina con su libre interpretación, lo quiera o no. Muchos pueden ser honestos y tratar de interpretar la Biblia del mejor modo. Yo no digo que los protestantes sean todos personas malas o deshonestos, pero en su buena honestidad varios de ellos pueden caer en el error. Por eso esto es lamentable, que gente buena sea enredada por el error. El cuarto y último punto de la ponencia es que el Papa tiene el carisma de infalibilidad o la protección de infalibilidad en casos muy especiales en que va a dar definición de doctrina. Y con base en los textos de Suárez, demostré que desde antes del Vaticano I ya se afirmaba que el Papa como creyente particular puede fallar, pero cuando se trata de definición de doctrina, allí es protegido de tal modo que no falle. Muchas gracias por la síntesis. Sin embargo, tenemos un cuestionamiento. Hay una pregunta que quisiera que nos contestara, la cual se lee de la siguiente manera. ¿Hay ejemplos históricos de definiciones de doctrina en la Iglesia, en la historia de la Iglesia? Debo decir, repito, ¿hay ejemplos históricos de definiciones de doctrina en la historia de la Iglesia? Sí, tenemos diversos ejemplos a diversos niveles. Tenemos los concilios, por ejemplo. Los concilios cuando hacen definiciones dogmáticas, pensemos en Trento, el Decreto sobre la Justificación de 1547, dice, el que digere tal cosa sea anatema. Entonces se define que hay ciertas cosas que no puede afirmar un católico. Por otra parte, tenemos definiciones papales, ex cátedra, como la del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, o el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos en el año 1950. Podemos también apelar en los antecedentes del magisterio a, por ejemplo, los dictámenes de los papas sobre las cuestiones del pelagianismo, por ejemplo. Cuando se discutió sobre el pelagianismo en la historia de la Iglesia, San Agustín no dijo, ah, yo sé mucha Biblia y con la sola Biblia lo respondo y punto. Eventualmente el asunto lo elevó a Roma, a que se discuta en las instancias de Roma y cuando Roma se pronunció, San Agustín dijo unas palabras de las cuales se ha hecho eco con la frase Roma locuta, causa finita. Roma hablado, la discusión se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!